Soy Silvia León y él es Esaú Borreda. Somos Perculandia. Perculandia es un espectáculo musical dirigido especialmente para papás y mamás que junto con sus pequeños quieren vivir una experiencia musical. Una experiencia musical sobre todo relacionada con el mundo de la percusión y donde también hay una propuesta, es una historia, una gran aventura vivida por Silver, nuestro gran protagonista, un pato que ha perdido a su gran amiga la tortuga Manny. Todo su afán será encontrarla viajando a través de diferentes países donde se va a encontrar con amigos que les van a dar pistas sobre dónde está su amiga. La tortuga Manny se había quedado enredada en las redes de un barco pesquero de color rojo. Los personajes que aparecen en esta historia son realmente los instrumentos de percusión. Un ejemplo sería nuestra rana llevada a nuestro instrumento, el huiro. Las ballenas marinas que surcan nuestros mares son los bodras. Nuestro viaje a España es muy descriptivo. El pavo real y su majestuosa cola serían a nuestros instrumentos nuestro abanico español. Y será Silver volando desde la India hasta finalmente Brasil. donde consiga llegar e encontrarla. Y por fin, todos acabaremos con una gran fiesta de reencuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!